¿Sigues creyendo que A Link Between Worlds es la primer secuela directa de A Link to the Past? Ya he hablado en diversas ocasiones del sistema Satellaview, un periférico exclusivo del Japón para Super Nintendo con el que era posible descargar ciertas aplicaciones y juegos que con el paso del tiempo se convertirían en títulos muy oscuros en el catálogo de Nintendo. Esto debido a la forma en la que se jugaban, limitando al jugador a días y horas específicas en las que solo eran accesibles gracias a las limitaciones modernas del sistema. Muchos se preguntan ¿Por qué estos títulos no fueron relanzados en formato físico después del éxito que habían logrado algunos de ellos? Y en realidad la respuesta es bastante simple. El Super Nintendo para ese entonces se consideraba ya como una consola viviendo sus últimos momentos. El Nintendo 64 estaba a solo pocos meses de salir al mercado y eso significaría el centrar toda la atención y recursos de la empresa a la promoción de la misma. Por lo que regresar y tratar de invertir en un producto a poco tiempo de quedar obsoleto ya no era una opción viable. Y entre el pequeño y poco conocido catálogo del Satellaview podemos encontrar una pieza perdida en la historia de The Legend of Zelda. Por muchos considerada como una simple segunda vuelta a A Link to the Past, pero sería mucho más que eso. Así que esta es mi reseña de The Legend of Zelda y Shien no Seikivan, conocido en Occidente como Ancient Stone Tablets. Eran mediados de los noventas y la saga de The Legend of Zelda había atravesado ya gran cantidad de experiencias para este punto. La franquicia había encontrado por fin su fuerte en crear juegos que se enfocaran a la aventura y exploración tomando diversos elementos como el uso de objetos y habilidades para encontrar nuevos caminos y cumplir ciertos objetivos. No solo había aprendido a balancear de forma correcta historia, diseño y música para crear un buen producto. También habían sido testigos de que era lo que no debían hacer gracias a los títulos que llegasen pocos años antes a la consola CD-i de Philips. El equipo de desarrollo se encontraba trabajando en algo grande y sabían que debían enfocar la mayoría de su trabajo a migrar con éxito a la planeación del que sería el siguiente paso en su evolución natural. Sin embargo, otro grupo, también dirigido por Shigeru Miyamoto, trabajaba a la par en una versión especial del ya popular título A Link to the Past para Super Nintendo. Este recopilaría varios elementos como jugabilidad gráficos y su mapa principal en un título totalmente nuevo, que vendría a presentarnos una nueva historia en Hyrule, situada tan solo pocos años después de los eventos del anterior. Muchos hoy en día no consideran este título como parte oficial de la cronología de Zelda, más que nada por lo poco conocido que es y se entiende, pero muy en lo personal creo que es muy difícil pasarle por alto una vez que se le conoce. La historia de Ancient Stone Tablets, como mencioné anteriormente, ocurre después de A Link to the Past, en donde nos encontramos con que Link, el héroe que había derrotado a Ganon tiempo atrás, decidió abandonar Hyrule en busca de aventurarse en otras regiones lejanas con el único objetivo de volverse más fuerte y mejorar sus habilidades en combate. Pero el tiempo desde que esto ocurrió ha crecido considerablemente y la misma princesa Zelda ha comenzado a perder la esperanza en su regreso. Esto confirmaría directamente la historia del juego Link's Awakening, en donde somos testigos de la aventura de Link en la isla Koholint poco después de zarpar de Hyrule, por lo que puede deducirse que Ancient Stone Tablets ocurre exactamente en ese mismo periodo de tiempo. Volviendo a la historia, Zelda y el anciano Sahasrala, quien es descendiente de uno de los Siete Sabios, han previsto que un mal ha comenzado a acechar las tierras del reino, pero sin un héroe que pueda defenderlos o la trifuerza que ahora reside en manos de Link, la desesperación y la oscuridad poco a poco se dejan notar en las cercanías. Es entonces cuando descubren una vieja y extraña profecía, acerca de un héroe que viajaría a través de una intensa luz cuando Hyrule se encontrase indefenso. No, 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 no. Y yo me pregunto, ¿qué a estas alturas no debería ya tener ya Hyrule una especie de ejército de élite? ¿O qué no aprendieron nada después de la invasión de Ganon? Por supuesto que sé, aprendimos a dejar nuestra suerte en leyendas y supersticiones que nuestros ancestros escribían cuando estaban aburridos. Pero eso no tiene absolutamente nada de sentido. ¿Cómo puede una civilización tan avanzada dejar el destino de su gente en cuentos antiguos que suenan totalmente irreales? ¿En serio? ¿Escondemos nuestro dinero en los arbustos y eso es lo que te cuestionas? La profecía del ahora llamado héroe de la luz resulta ser cierta, y pronto un misterioso visitante aparece en Hyrule encontrándose con la princesa y el anciano, siendo esta la primera vez que alguien diferente a Link protagonice la saga. No, no voy a contar eso. Ok, que alguien diferente a Link o Zelda protagonice la saga. Un detalle curioso acerca de este misterioso héroe es que en realidad no se trata de algún personaje establecido en la franquicia. Varios títulos en el catálogo del Satellaview contaban con la opción de utilizar un avatar predeterminado en el sistema operativo de la consola, y sorpresivamente podía ser hombre o mujer según lo que el usuario eligiese. No era algo que afectase directamente a la jugabilidad como tal, pero era un buen detalle que indirectamente servía un poco más a la inmersión del jugador con la historia. El uso de un avatar sin una historia propia en la saga es uno de los puntos principales por los que mucha gente considera que este título no es canon. Sin embargo, existen algunos documentos y antiguas declaraciones del equipo de desarrollo en la que se deduce que este supuesto héroe en realidad sí tenía su historia propia y en algunas ocasiones se da a entender que son dos héroes los que participan simultáneamente en esta aventura. Pero el si es realmente o no parte de la cronología sigue en debate debido a que Nintendo nunca ha declarado que este título esté fuera de tal. Aunque juzgando el hecho de que nunca es mencionado en recopilaciones o documentos recientes, es más que suficiente para dar a entender lo poco que añadiría. Una vez que tomamos control sobre nuestro personaje, se nos revela el objetivo de nuestro viaje, explorar y derrotar al guardián de ocho calabozos situados a lo largo de Hyrule, donde cada uno esconde una tableta de piedra con escrituras antiguas, mismas calces reunidas revelarían la profecía para salvar al reino del inminente peligro que se avecina. ¿Te conté alguna vez de la profecía del héroe que viajó al futuro para salvarnos? Su nombre era el Capitán América. Un punto interesante de Ancient Stone Tablets es la manera en la que se nos presenta el mapa de Hyrule. Debido a que el título se ha emitido en cuatro partes semanalmente, no nos era posible explorar todo desde el inicio, revelándonos poco a poco con cada descarga una pieza más del mapa, esto en parte para evitar que el título pesara más de lo debido, eliminando ciertos calabozos entre cada parte, así las descargas serían más rápidas y el jugador podría aprovechar el tiempo de transmisión más eficazmente, que aún así era muy poco, dándonos un límite de una hora por semana para explorar y tratar de obtener dos tabletas en cada boca. Una vez que terminábamos de jugar la primera parte, podíamos guardar nuestro avance y esperar a la segunda, donde al inicio del juego podríamos recuperar los objetos que habíamos obtenido anteriormente y así sucesivamente con cada pieza hasta terminar la aventura. Otro detalle que me pareció interesante de este título son las mejoras técnicas respecto a Link to the Past que suelen pasarse por alto cuando alguien habla de este título. Existe un sistema de cambio de clima que en su versión original funcionaba gracias al reloj del Satellaview, donde pasados ciertos minutos en el juego podía oscurecer o llover, una función que hoy en día es bastante común en muchos títulos, pero erróneamente muchos creímos por bastante tiempo que había sido Ocarina of Time el primer juego de la franquicia que lo usara, y de hecho se atrevió a ir más allá que el título del Nintendo 64 cuando te das cuenta que las bombas se apagan al usarlas bajo la lluvia. Son este tipo de detalles los que deberían ser muy apreciados en el desarrollo de un juego, y es por eso que es una verdadera lástima que tuviese tan limitado acceso. El diseño de los calabozos no brilla mucho por su dificultad, pero sí contiene uno que otro detalle que resalta, como el hecho de contener gran cantidad de cuartos secretos, aunque en realidad la mayoría de estos solo contiene rubias. Lamentablemente los guardianes o jefes son exactamente los mismos que en A Link to the Past, pero esto no le resta puntos a lo entretenido de cada uno. Las piezas de corazón, otro elemento común en la saga también hacen su aparición aquí, y me atrevo a decir que se encuentran varias de las más creativas formas de obtenerlas en toda la historia de la saga. De vez en cuando me encontraba con piezas que eran prácticamente imposibles, y después de mucho pensar me llegaban ideas bastante raras o locas de hacerlo, pero la sorpresa era increíble al descubrir que esa resultaba ser la forma, provocando por supuesto un sentimiento muy agradable en el proceso. El Satellaview también fue conocido por tener la posibilidad de recibir música totalmente orquestada con calidad excelente a través del satélite, eso además de diálogos pregrabados de los personajes que nos daban tanto pistas del juego como fragmentos de la historia. En conclusión, The Legend of Zelda Ancient Stone Tablets es un buen título, claro que no brilla ni por su duración ni su historia en contraste a otros de la franquicia, pero si lo hace por la cantidad de detalles inusuales que se suele encontrar a lo largo del juego, así como lo creativo de sus calabozos, secretos, y la curiosa nostalgia que despertó en su tiempo a los jugadores japoneses que habían sido maravillados años atrás con el lanzamiento del Super Nintendo. Donde en vez de ser una simple segunda vuelta como se vea visto en ese entonces con el primer título de la saga, se convirtió en un lanzamiento con su propia esencia y lugar como una real joya perdida. Es una lástima que hoy en día este solo pueda ser jugado a través de ROMs hechos por fans que aunque hacen un excelente trabajo de recreación, no contiene todos los elementos originales. No queda más que esperar que en algún momento Nintendo se dé cuenta del valor de estos títulos y decide traerlos a occidente de algún modo, ya sea en la consola virtual o algún recopilatorio. Te conté de esa vez que ayudé a un grupo de viajeros a salvar al mundo de Diablo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!